Viene dejando Núñez, no puede Gustavo, viene, se la lleva con el taco Wallace, corre Rossi con Romero, puede llegar Rossi, se la va a llevar, coloca el cuerpo ahora el jugador Romero, va otra vez Rossi, recupera, no hay falta, viene Rossi, gran jugada, sigue Rossi, viene acá para Sarabia, ¡goool! ¡goool! ¡goool de Peñarol Rodrigo, Rodrigo Sarabia con un rebate de afuera del área, se desvió, le cambió quizás la dirección, quedando parado Lucero, al barcelarquero Arachan, pero sin embargo, el 80-90% es la existencia, el esfuerzo, a toda la corrida y jugada de Rossi, otro pibe que pide cancha en el 20-23 de Peñarol, Rossi, la jugada, Sarabia y el gol 1-0, Peñarol el Melo. Juegan mejor los delanteros que los defensas, dijimos desde el comienzo, y otra vez queda en evidencia, ¿por qué? Porque la capacidad que acaba de exhibir Rossi frente a la marca de Romero, fue clave para que esta situación termine generándose a favor de Peñarol. Va y va por afuera, intenta aludirlo, Romero quiere cuerpearlo, presta atención más a la posibilidad de sacarlo de la cancha al jugador adversario que de ir por la pelota. Y entonces, ¿quién gana el duelo? Lo gana Rossi. Y después de ganarle la posición y el control del balón a Romero, encara hacia adentro. Y no solo encara hacia adentro con visión y con capacidad, sino que vuelve a hacer lo mismo que hace un ratito, cuando le dio el gol a Mancilla, la chance a Mancilla. Ahora pone la pelota hacia afuera para la llegada de Rodrigo Sarabia. Y el remate, sí, rebota un poquito, se debía, pero es elaborado por la capacidad, creatividad, habilidad de Rossi para darle otra vez la pelota a un compañero bien ubicado. Gana Peñarol, porque los que atacan juegan mejor que los que defienden. Es el segundo de Sarabia en el torneo. Vamos que vamos, el fútbol país. Bueno, la falta de Bentaberry sobre la Quintana, que se ganaba en velocidad y se quería meter dentro del área. Es un tiro libre para Peñarol, le va a pegar Kevin Méndez. No está Lozano para esta pelota, que era una invitación. Dos hombres llevan la barrera, uno es Morales, el otro es Tizón. Hay dos hombres sobre la barrera. De arma, con cuenta los pasos. Se va a venir el tiro libre para Peñarol, le va a pegar Kevin Méndez. Si le da de rosca de pierna derecha, un zurdo le pegaba derecho. Pero hay que ver si le pega al arco Kevin Méndez o prefiere meter en el centro. Casi 25 del segundo tiempo. Otra vez va a buscar Peñarol. Viene Kevin Méndez, le pegó. ¡Gol! De Peñarol Kevin. Kevin Méndez, de tiro libre. Miró para el centro y era tan claro que le iba a pegar el palo izquierdo de Lucero Álvarez. Que era realmente una invitación a pegarle desde ahí. Kevin Méndez corre el gol de tiro libre. Peñarol en una noche contundente en Menlo. Dos a cero. Bueno, lo que hay que decir primero. Hay un jugador que le pega muy bien. Y lo otro hay una barrera que es un descontrol total. Son dos jugadores y se abren. O sea, se acomodan de perfil. Acomodarse de perfil uno contra el otro. Dejan el hueco. Por el huequito entre ellos dos. Pasó la pelota del remate de Kevin Méndez. Lucero Álvarez, que estaba encargado de cuidar el otro palo. Intenta llegar, pero lo único que hace es meterse adentro del arco. Va a ser difícil que metiendo adentro del arco puedas sacar la pelota. Bien por Kevin Méndez. Por optar por el remate al arco. Mal por los dos que se pusieron la barrera. Mal por Lucero Álvarez. Partido liquidado para Peñarol con este gol de Kevin Méndez. Este es el tercero de Méndez en el torneo. Vamos que vamos en Fútbol País.